Buenas noches, damas y caballeros, gays, lesbianas, vices, trances y heterosexuales. Bienvenidos al Esputo, el cabaret más petardo, atrevido y burlón del país de España. Esta gran desconocida. Leche con las autonomías. Las autonomías como siempre jodiendo. Esto parece una verbena. Siempre he mirado al frente. Soy de espalda. Mi perfume es la verba. De mi alma. Soy de espalda. ¡Uy, qué de mariconeo! No hay más bosca. No, que no hay más bosca. Te trae una cosa de Ávila. Mira, el brazo incorrupto de la santa. Toma. Hoy al perro no le gusta. Hoy que pesta, moniaco. Antes de interpretar esta obra, tengo que agradecer a mi profesor de canto. Él ha sido quien me ha enseñado todo cuanto sé. Incluso a cantar. Hoy, 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 que trabaja, que trabaja, que trabaja. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nace en el valle. Agorifes de sol. Déjate, Feli. No pasa nada. ¿Qué va a cantar? Vá, bro. Hoy, 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 hoy. ¡Feli, Feli! Mira, Feli. Que todavía me queda leche, guapo. Mira. Claro, como he estado ovulando, me ha subido la leche. Es que estoy muy bien hecha, coño. Es que soy la perfección. Aunque entre el uno y el otro, la venta en una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tiene fin, ni principio, ni fin, como, ni por qué. Yo soy la restaurada, como la monarquía, por cojones. Y ahora ha llegado la hora de la payasada. Hay que quitarse las máscaras. ¡Ay, que me meo todo! ¡Ay, que me parto! ¡Ay, ay, 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 qué postura machunga! Chic, 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 chic. Y que pares a Norián, que va rojando, pregonando lo que quieres. ¡Coño con el chocho! ¡Ya decía yo que olía pelos quemados! Abrirme a los amores Que vamos a intentar La mágica locura Y con tal Te revivir Venir, venir Pero venir Digo, chúpame la verga esta Ay, válgame Dios Me da Demo más que Y todo es por moda Entemperame El año pasado por los reyes Me regalaron el hígado Pero resulta Resulta que yo era incompatible Como mi padre era negro Lo tuvieron que traer de África Y total Cuando llego aquí Yo estaba echadito a perder Y nos lo pusieron Por la noche de cocletas Muy buena Que estaban las cocletas Como una ola Tu amor Llegó a mi vida Como una ola De fuego Y de caricias De espuma blanca Y rumor De caracolas Como una ola Como una ola Is a very difficult step Trotsky Tu dos chau Nada Ni con las sales de bacalao Respira ¡Gracias! Música José Lito Tiene pluma En este espectáculo ¡Joselito! ¡Deja ya de joder con la pelota! En esta fiesta navideña La reina Los príncipes de Angurria Y las infantas Se unen a mi Para expresar nuestro mayor afecto Y mejores deseos A todos los españoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!